Filtro deshidratador tapado, en lo personal considero que es un poco complicado de que un filtro deshidratador pueda taparse ¿Ustedes que opinan? Lo que si se obstruye es la tubería del capilar, ya sea por humedad o por restos de escoria y hasta con la misma soldadura En este caso el capilar estaba tapado a unos centímetros del filtro deshidratador Si quieres saber un poquito más de este tema, en la parte de arriba te recomiendo el siguiente video Y regresando al tema, yo aquí ya tengo medio cortada la tubería que entra al filtro deshidratador Sorpresa, aquí está todo el filtro deshidratador El capilar está tapado amigos, saludos